Hace más de 10 días que ese vehículo está fuera de circulación, porque aparecieron unas fotos de algunos vecinos que viralizaron en Facebook e inmediatamente cuando yo tomé contacto con la información, con las dudas de los vecinos sobre la procedencia del vehículo, que es un vehículo que no es ambulancia y que está en desuso hace más, bueno, una buena cantidad de años, lo sacamos inmediatamente de circulación, agradecimos la colaboración de las personas que sumaron ese vehículo a la campaña y como tantos vehículos que están voluntariamente seguidos para apoyarnos, aquí en Villa del Rosario la verdad que no teníamos una información... A ver, Michuri, algunas precisiones para que entendamos la situación. Ese vehículo, ¿a quién pertenece? Ese vehículo a una organización gremial que fue voluntariamente, lo ofreció para la campaña en su momento. En su momento perteneció a... Hace más de 10 días quiero aclarar que ese vehículo no está haciendo campaña, que nosotros la medida de apartar ese vehículo ante las dudas, porque vos imagínate que yo soy un concejal que por tener otro trabajo yo no cobro mi sueldo de concejal en Villa de Rosa, imagínate que si resigno mi sueldo de concejal, ¿para qué voy a utilizar un vehículo dudoso en una campaña electoral, siendo que soy el único concejal de los 7 de nuestro pueblo que no cobra su sueldo por hacer su trabajo? Está bien, ¿el vehículo ese perteneció en algún momento al Ministerio de Salud de la provincia? ¿Era una ambulancia? La verdad que tomé en contacto con esa información por los portales de los medios, porque ese vehículo hace más de 10 días que no está en mi campaña. A mí fue ofrecido por una organización gremial e inmediatamente cuando hubo alguna sospecha de los vecinos de Villa del Rosario, no de la juventud radical de... No sé, creo que es un chico que está en la juventud radical del departamento. Por eso, nosotros, hace rato que ese vehículo no tiene nada que ver con nuestra campaña. Imagínate que utilizar un bien del Estado para hacer campaña, es una locura. Está bien que lo aclare, pero la información, ustedes mientanlo si no es así, que teníamos ayer, era que esa traffic, por la chapa patente, se inscribió y está en el registro automotor, pertenece al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Ustedes cubrieron eso ayer. Nosotros dudamos de eso, dudamos. ¿Pero qué le dicen los dueños? No, yo simplemente, ante la mínima duda, lo saqué de circulación. ¿Pero los dueños le dijeron si es así o no es así? No, yo simplemente, yo estoy en una campaña, cada minuto voy a una reunión, salgo de una reunión, estoy en un proceso electoral en donde, bueno, ahora tengo que cuidar también de la información que sale en los portales gratuitamente sin verificar la información previamente. Ese vehículo no está en mi campaña. El uniforme está chequeada la información en la página del registro automotor. Yo creo que está confusa. Cuando uno carga la chapa patente de esa traffic, salta que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Bueno, más aún, imagínate si lo voy a utilizar para hacer campaña. ¿Cómo? Más aún, si es así, si fuera así, si es así. La verdad que no he reparado sobre el dato particular que me estás dando, pero yo ante la duda, hace más de 10 días que saqué de circulación ese vehículo en mi campaña. Está bien, y la gente que a usted le aportó el vehículo, ¿usted no le preguntó de dónde salió ese vehículo, a quién pertenece? Hace 30 vehículos particulares, mi campaña, ¿con quién estoy hablando? Martínez Milano. ¿Con Eduardo Galfrey o...? Martín Notrafrancesco es mi nombre, Garfrey. Martín, Martín. Más de 30 vehículos en mi campaña. La verdad que no he reparado en la situación particular de cada vehículo. Ante la duda, ante la duda, sobre este vehículo en particular, hace más de 10 días dije, gracias por la colaboración, pero si este vehículo se duda, si se duda de que fuera de la provincia o que tiene otro origen que no sea, la organización misma gremial, yo por las dudas, por favor saquenlo de circulación. ¿Cuál es el gremio que aportó el tráfico? Huatre. 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 ¿Limomo Venegas? Pero usted la saca... No, 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 el delegado local del sindicato como una... Pero Nifuri, ¿usted la saca de circulación por las dudas o porque salió la información a través de vecinos y de gente del radicalismo que lo ha denunciado? No, por favor, no, no, inclusive por gente de nuestro equipo, de nuestros militantes que nos dijeron, están subiendo fotos a Facebook y están dudando de la origen de la tráfica y le digo, bueno, inmediatamente saquenla de circulación y te pueden decir todos los vecinos de Villa del Rosario quién soy yo, qué hago y cómo hago política y que te vean, que manchen mi honestidad, mi nombre, gratuitamente, por algo que inclusive preveyendo que podía ser problemático, nosotros a la mínima duda sacamos de circulación el vehículo y justo 10 días antes de una elección subir una foto a los portales y dudar de nuestra honestidad por algo que no estamos haciendo, o sea, ese vehículo está fuera de circulación hace 10 días. Está bien, pero ese vehículo por lo que tenemos entendido nosotros, DGI 502 en la chapa patente, pertenece al Ministerio de Salud de la provincia, es ahí la cuestión, ¿no, Nadir? Sí, evidentemente por la cual ustedes han hecho claro todo este revuelo. No, nosotros no, nosotros no, los que denuncian por presuntos peculados al Ministro es el radicalismo. Bueno, no son vecinos comunes y silvestres, son personas abocadas a una campaña electoral del señor Intendente Villa del Rosario que tiene algunas cosas que habría que verificar en su administración municipal y que me gustaría que se tomaran el trabajo cuando yo sea electo el 5 de julio, que difundieran la auditoría que voy a hacer en el municipio y vieran la transparencia con la que se maneja el señor Intendente. Y yo no tengo ningún problema de señalarle cada una de las dudas que hay sobre la administración municipal de esta persona que quiere ser legislador y que hace campaña con la honestidad o ensuciando la honestidad de una persona noble como yo y como todos los que me acompañan haciendo campaña. También, mi furia, pero estamos hablando de la tráfica que está ploteada con su cara en estos momentos. ¿Y por qué es una iniciativa política que ustedes han tomado como una actitud, digamos, periodística o que han armado como noticia y han dado a conocer? Está bien. Pero esto es la realidad. ¿Usted reconoce que por lo menos ha metido la pata o no? ¿Pero cómo voy a meter la pata? A ver, a vos viene alguien, uno no tiene control sobre el 100% de la vida de las personas, viene alguien y te dice, dispone de un vehículo para que haga publicidad. Bueno, plotéenlo. ¿Quién pagó el ploteo? ¿Quién pagó el ploteo? Yo. ¿Cuánto cuesta un ploteo por una tráfica de esas? La verdad debe estar en los 4 mil y algo de pesos. ¿Y usted dispone, gasta 4 mil pesos sin saber si ese vehículo está habilitado? Si está en regla. Suena como raro. ¿Por qué suena como raro? Porque me imagino que se cuidará el dinero de una campaña y no se va a plotear una camioneta si no tiene certeza de que esa camioneta está habilitada para hacer eso que se está por hacer. Vos imagínate que yo, a ver, yo no dudo de la buena fe de las personas que me acompañan. Y ahora va a tener que empezar a dudar. ¿Cómo? Va a tener que empezar a dudar ahora. Por supuesto, y claro, pero voy a imaginar... ¿Hola? Sí, sí, lo escuchamos. Por supuesto, por supuesto estas cosas van abriéndote los ojos de que hay cuestiones, lamentablemente, en las cuales hay que ser mucho más puntillosos, pero... Entonces no es que armamos una noticia nosotros los periodistas, sino que hubo una irregularidad que usted se está dando cuenta ahora. No, no, para nada. Yo nunca pensé que hubiera una irregularidad y nunca, digamos, yo creo en la buena fe de las personas. Ante la mínima duda, hace más de 10 días sacamos de circulación la camioneta. Está bien, pero hay que salir del estado de duda, Nadir. ¿Cómo? O está en regla o está fuera de regla. La duda tiene que durar un tiempito y encárguese de chequear. Pero es que, a ver, te estoy diciendo que hace más de 10 días que está fuera de circulación. ¿Y en estos 10 días usted no averiguó si esa camioneta pertenece al Ministerio de Salud? ¿Cómo? Una semana y algo duró la camioneta en la calle. Pero en estos 10 días que usted ya la sacó de circulación. Sí. ¿No verificó quién es el dueño de la camioneta? Y no porque la saqué de circulación. ¿Para qué voy a verificar algo que, ante la mínima duda, preferí que no se siguiera usando? ¿Para qué voy a investigar algo que, ante la mínima duda, la saqué de circulación? ¿Para qué voy a usar... Y porque si usted tiene razón y el sindicato tiene razón, no tiene por qué sacarla de circulación, sigue usándola. No, porque vos imaginate que yo estoy en una campaña tratando de sumar votos, no de restar votos. Entonces, si tengo alguna duda, directamente obro para que no hubiese algo en mi contra. ¿Cómo voy a estar buscando cosas en mi contra cuando estoy en una campaña buscando votos a favor? ¿Para qué buscar a favor también? ¿Cómo? ¿Las puede buscar a favor también? ¿Y para qué buscar a favor? ¿Para poder seguir usando la camioneta? ¿Para poder seguir usando la camioneta? No, es que no tengo ninguna intención de seguir usando la camioneta. Por eso la saqué de circulación. Porque no tengo nada que hacer con un vehículo por el cual tengo dudas de su origen. Apenas tuve la duda, la saqué de circulación. Bien, queríamos escuchar su palabra. Muchísimas gracias por haber atendido a Canal 10, Nadir. Muy amable, ¿eh? Barón. Hasta con el momento. Señor Nadir, mi furia en todo.